¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez, una noche más a esto de la Liga de las Liendas de Guatemala. Hoy estamos en la Liga Mayor una vez más. Hoy vamos a transmitir la partida del top número 2 de Guatemala. Van a estar viendo ahí que ya está empezando rapidito, se los muestro rápido. Es Star Alliance CA. Que ahorita bajó porque se salieron algunos jugadores, pero están ahorita aquí en el cuarto. Hoy me acompaña Julio. Hola Julio. Julio. Bueno, Julio se desapareció momentáneamente. En lo que vuelve, bueno. Ahí está Gary. ¿Qué onda Gary? ¿Cómo estás? Bienvenidos muchachos a los que nos están viendo. Hoy no tengo ni idea de cuántos nos están viendo porque esto está bugueado y no me enseña. Pero gracias a vos Gary por el follow. Cabal ahí estamos viendo que Cana se unió al clan. Se acaba de unir, entonces voy a empezar yo solito en lo que aquel se une. Y siempre avísenme ahí muchachos a los que nos están viendo cómo se oye, si están viendo los volúmenes, el de aquel y el mío. Y bueno, vemos rápidamente ahí, Jaime está del lado de Beta Squad. ARG está del lado de Star Alliance. Vemos ahí que Jaime empieza rápidamente con ese montafueco que defiende bastante bien con ese mago eléctrico. Y aprovechando ese bowler que acaba de lanzar Jaime de su lado, ARG empieza con un recolector. Vamos a ver si Jaime deja que ese recolector rinda por completo. Y mientras tanto coloca nada más un cañón ahí para ciclar el mazo. Me imagino que no tiene con qué acompañar a ese bowler. Y el colem de hielo ahí es bastante bueno para defender al bowler sin recibir ningún daño. Vemos que Jaime trae salpicadura por dos. Julia es tímida, dice Gary. Pues Gary yo no sé, ahorita que me recordaste si Julia me colgó. No, ahí está. Julio, ahí te acordás. Bueno, el veneno ahí bastante bueno para eliminar el cañón. Vemos que trae un push fuerte Jaime ahora, pero ahora ARG ya tiene exceso de elixir gracias a ese recolector. La bruja de Anturna ahí bastante buena que solo permite que de un golpe y ahora trae un push semi fuerte. Me imagino que haya traído el cementerio, la última carta que tiene ARG. Creo que con ese exactamente ahí lo vemos. El bowler definitivamente es completamente inútil contra esas unidades aéreas. Así que vemos que con esto cae la primera torre. Así que un counter push bastante bien jugado por ARG. Y permítame. Me notifican por aquí que Julia no me escucha, así que lo voy a volver a llamar. En el Julia no te escucha, dice que tampoco lo escucha. No, pero creo que es clavo de él, fíjate, porque si ustedes me escuchan a mí, el micrófono sí está funcionando. ¿Julio, me oís? ¡Meyer, me oís! ¡Halo! ¡Hola! ¡Hola, me oís! ¿Cómo oís? Sí, ahora sí. ¿Ah, Simón? Va, pues sí. Va, transmitamos esta onda. ¿Ya estás viendo la partida? ¿Simón? ¿Cómo viste ahí el push? Bastante bueno. Vamos al piso del lado izquierdo. Sí, sí, cabal, aquí ya estoy viendo la partida y sí se mira como que tiene un poco de ventaja. O sea, y ahorita con ese magnético que tiene, me imagino que se iba a parar un poco el bowler ahí. Sí, al final creo que la ventaja de la bruja nocturna por completo son todos los murciélagos, que creo que el bowler al final es inútil contra ellos y lo usa bastante bien. Y ahorita ese veneno, mira, bastante bueno, Simón. Sí, bastante bueno. Inclusive me parece muy raro que traiga bowler y verdugo, porque al final el verdugo creo que pinte de sobra la función del bowler. Hacen básicamente su trabajo, entonces son como que un poco de... Hacen lo mismo, entonces yo la miro un poco innecesaria el bowler. Pero bueno, al final ARG que ahora ya tiene exceso de recolectores, ahí tiene tres en el campo, creo que cuatro tenía, ¿va vos? Que no había visto el... Sí, cuatro tenía. Y ahí cuando ya, eso ya casi que es un GG, va vos, o sea, tiene demasiada ventaja de elixir, entonces ya fácilmente puede tirar la partida a su favor. Sí, yo inclusive ahora que he estado utilizando mucho recolector, va vos, cuando tengo dos en el campo, casi que siento que ya gané la partida, va vos, porque si te da una ventaja... Sí, te cuento que tenía cuatro, o sea, ya era casi que cuestión de tiempo. Sí, cada, no sé, cada cuántos segundos te genera uno de elixir el recolector, vamos a ver... Ocho, cada ocho segundos, o sea que cada ocho segundos él tenía cuatro de elixir extra, va vos. Bueno, ahí Gary te está saludando, hola Julio, dice, en el chat, no sé si estás viendo en el chat. Sí, lo siento por no saber al principio, realmente no sé qué pasó, ahorita ya estamos aquí. Bueno, entonces ARG se lleva la primera victoria, uno a cero, voy a actualizar rápidamente aquí nuestro tal, y si querés vamos a ver rapidito los perfiles de ellos. Bueno, creo que puedes ver ahí ARG, 5600 copas vos, bastante alto, ¿va? Sí, está bastante bien. Pero si te das cuenta, su carta favorita es el gigante noble, va, de esos que abusan del gigante noble, va. Pero esos normalmente se miran como para las 4000 copas más o menos, va, que toda la mara usa ese tipo de cartas. Cabalos esos y los bárbaros de él y te abusan, y podemos ver también que en cuanto a desafíos tiene 65000 cartas ganadas en desafíos, o sea que sí le da... Es bastante, sí. Bueno, aunque yo también he visto un par de transmisiones de esas, y a veces, aunque sí dice bastante, no... al que tiene más cartas ganadas no siempre gana. Sí, no, y ahora con tanto desafío gratis que han estado dando con los... Cabalos. Bueno, Jaime ahí sorprende con una ballesta, vamos, asombrosamente, creo que ese golem de hielo va a ser suficiente para defenderlo, o por lo menos para retrasarlo. Ese cementerio no lo termino de ver muy bueno ahí, ¿cómo lo mirás vos? Sí, yo creo que es un poco de desperdicio de elixir, aunque al final de cuentas sí logró defender la torre, así que pues sería de seguir viendo. Sí, al final, Jaime que creo que va a quedar con un poco de ventaja, esos duendes bastante buenos ahí que terminaron de eliminar al verdú, pero ahora me imagino que Jaime tendrá un poco de ventaja, ARG que me imagino insiste con el mismo deck que traía en la anterior, vamos a ver ahí si trae de nuevo el recolector de elixir, y Jaime que definitivamente trae un deck completamente nuevo, esa bola de fuego ahí que, si ARG tiene el recolector, creo que ahora lo va a poder usar con completa libertad, ¿va vos? Sí, tendría que ponerla, casi que ahorita, uh, ahí viene otro cementerio, mira. Ese cementerio bastante bueno ahí, los venalbirros que son bastante malos para defenderlo, y esos murciélagos ahí bastante buenos que terminan de eliminarlo, todavía están haciendo daño a la torre, el verdugo que defiende como buenamente puede, y creo que este push fue favorable para ARG, el intercambio del elixir, ¿va vos? Sí, ahorita ya la tiene a mil de daño, bueno, ojita acá, tira ballesta, sería a ver qué, con ese también de hielo, ya hace bastante tiempo. Sí, el espíritu de hielo bastante bueno que ayuda ahí al verdugo, pero ese modo eléctrico que ahí casi que con el límite de vida logra reiniciar la ballesta para que cambie de objetivo. Le pega, tío, lo estimó. Creo que la ventaja clara ahorita está para ARG, y está ciclando bastante bien su deck para defender las ballestas, y Jaime que siendo esa su win condition, creo que la tiene complicada, ¿qué crees vos que puede hacer Jaime para poder levantar esta partida? Yo siempre le tiraría un buen contragolpe, y bueno, ahí está acá el recolector, y ahorita también sería de esperar a ver cuál es la última carta que tiene Jaime. Bueno, vamos a ver, ahí de nuevo viene con ese ballesta, trata de castigar rápidamente ese recolector de elixir, pero creo que lo va a defender bastante bien, ya en este último minuto al final el recolector de elixir no castiga tanto por tener un doble de elixir. Bueno, aquí yo rapidito que Ercelen me estaba mandando ahí por inbox que está mal en el directo, vamos, que mi voz estaba algo baja, dice, pero es porque tengo movible mi micrófono, vamos, entonces me canso. Bueno, al final que vemos que ARG termina defendiendo bastante bien, ya tiene de nuevo un segundo recolector, creo que ese recolector ya se coloca apuntando al tiempo extra, pero creo que no va a ser necesario en este caso. Con este, ajá, con este, ya, sí, ya estuvo. Bueno, J.O. le acaba de empezar a ver esto, dice, hola J.O. el bienvenido, ¿cómo estás? Veniste ya cuando se acaba el primer set, creo que ARG demostró bastante superioridad ahí. Si querés, Julio, vos nos haces rapidito el análisis ahí del perfil de Jaime, mientras yo actualizo la tabla. El perfil de Jaime, ¿está bueno? Solo dame chance. Dale, dale, yo voy a actualizar esto. Bueno, aquí podemos ver al perfil de Jaime, con 3.600 copas ahorita, con 1.700 copas, con 1.700 victorias. También tiene, pues, bastante número de cartas ganadas, tiene 35.000 ganadas, que es un buen número, la verdad. Aunque aquí podemos ver que en cantidad de desafíos solo ha ganado 11, no ha llegado a las 12, y ha ganado 1.300 cartas nada más. Sí, creo que aquel sí está algo flojito en cuanto a reglas de torneo, ¿a vos? Sí, eso yo creo que sí indica bastante en ese tipo de torneos. Bueno, vamos a ver rapidito, Matías Stream dice, y el Marzon22, gracias por el follow, muchas bienvenidos. Bienvenidos aquí a la liga, acá abajo están todos los links de YouTube, mañana resubo yo todas estas partidas. Y ahí está la página de Facebook, que la pueden seguir, ahí es donde yo coloco qué partidas vamos a estar viendo. Mañana vamos a estar a las 8 y media, transmitiendo la de GT Brotherhood, va a estar Julio de nuevo conmigo. Y Kevin también, vamos a probar a hacer por primera vez ahí un stream entre 3, para ver qué tal nos va. Y bueno, ahorita están aquí preguntando, vamos a ver, ya tengo aquí la tabla. Es justamente Urbest el que va a jugar por parte de Star Alliance, que si puedes verlo vos ahí, Julio, es el que está en número 3 de este clan. 4.800 copas actuales, Urbest Nightmare. Y juega contra Airao, que es el número 8, vamos a revisar rápidamente. 5.300 copas es el máximo de Urbest, 46.000 cartas de ganas de desafíos. Eso sí, tiene bastantes dos. Sí, bastantes. Y Airao por su parte, 4.300 copas, creo que en copas, pues por lo menos a comparación de la anterior, esta está un poquito más equilibrada. 6.000 cartas. Sí, pues que... Dale, dale. El anterior tenía, ¿cuánto era que tenía? 3.600, sí, estaba algo bajo. Bueno, y de hecho hasta perdió las dos veces seguidas en el torneo, entonces yo creo que sí terminó afectando un poco eso. Bueno, y hablando de Airao, y ahorita están preguntando si vamos a usar un suplente, porque creo que no aparece. Mientras tanto, yo aprovecho ahí, Pancho049 y SkyGamer89, gracias por el follow, muchas bienvenidos. Aprovechando rápidamente les cuento, ya nos dieron aquí como el partner en Twitch. Entonces, ahí están las suscripciones. Yo sé que aquí en Wattenas, como un buy, ahí está de adorno, pero para que sepan, ya se pueden suscribir si alguno tiene ahí la intención. Y bueno, mientras están hablando aquí, Julio, yo te voy a comentar rapidito. Yo sé que no lo tenés y que no lo vas a ver. Pero vamos a analizar rápidamente la tabla de puntuaciones, se las pongo aquí. Dice dos minutos para confirmar, caso contrario, ese tiempo profe, dice ahí Urbesneimer. Bueno, vamos a esperar. Estará al año, te cuento rapidito. Julio estaba en cuarto lugar. Está empatado, hay dos, los dos primeros lugares tienen una diferencia de puntos de seis. Y esto, el tercero y el cuarto tienen una diferencia de puntos de más cuatro. Entonces, todos tienen seis puntos, dos a cero van en sus partidas anteriores. Y vamos a ver cómo se llaman estos. Beta, 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 Beta. Beta Squad está entre los últimos lugares, va a cero dos con una diferencia de menos cuatro. Entonces, creo que desde aquí podemos ver que la partida está bastante decantada para Star Alliance, ¿no va a vos? Sí, casi seguro. Entonces, te cuento rápidamente. Vamos a ver aquí las llaves. Star Alliance, que... La primera la ganó 3-2, y la segunda la ganó 4-1. Y Beta Squad, que la primera la pierde 4-1, y la segunda la pierde 3-2, un poquito más pareja, pero sin embargo ahí... La sigue perdiendo. Sí, cabal. Entonces, Star Alliance, que como les digo, es el... Vamos a... Aquí se los mostré al inicio, se los voy a mostrar rapidito. Están ahorita en el segundo lugar, creo que solo con que haya regresado... ARG, ya volví a estar en el segundo, habían bajado al cuarto porque se había ido aquel. Entonces, un clan de bastante nivel. En el canal de YouTube yo tengo una partida donde juega Star Alliance contra estos de GT502, que son los que están en el primer lugar actualmente. Entonces, hay mucho nivel ahí en esos clanes, ¿va vos? Creo que estos hasta juegan internacionalmente, he visto yo por ahí por Facebook que colocan que tienen juegos internacionales, entonces... Es de esperar que ganen y que dominen bastante bien, ¿va vos? Sí, y de hecho, por lo que he dicho en el torneo, con esas victorias han demostrado, y al menos en la única que han jugado hoy, también han demostrado que tienen buen nivel. Sí, yo iba a decir algo y se me olvidó, espérate. Ay, no sé qué iba a decir. Bueno, pero la partida empieza así, yo dejo de estar desvariando aquí como si fuera bien. Entonces, Urbeth ahí que empieza del lado de arriba, Urbeth es el que viene a Star Alliance, y entra B-07 como suplente de... Te ha errado, ¿va vos? De Beta Squad. Entonces, Urbeth es que vemos ahí que trae golem de hielo y brujas nocturnas, bastante común ahora en el meta, y ven lo que nos sorprende con ese golem. Vamos a ver, las brujas nocturnas definen bastante bien los golems, ¿cómo miras vos ese macho para ahí? Eh, pues el golem yo recuerdo que estaba bastante bueno antes, pero en este meta sí no me termina de convencerla, la verdad. Bueno, ahorita que también tira un leñador, a ver si ese leñador le ayuda, yo no creo que le ayude mucho, pero a ver qué otras cartas también tienen escondidas por ahí. Sí, la desventaja siempre con esa bruja nocturnas, que al final los golemsélagos te terminan de hacer una limpieza de lo que elimina a la bruja, ¿va vos? Eh, Urbeth es que sorprende rápidamente ahí con ese mago eléctrico y el cementerio, que creo yo que ese... Ese grabón infernal es solo para tanquear, ¿va vos? Pero realmente poco hizo. Sí, al final... Mirad, le dejaron en 822 la torre. A 822 la torre viene de nuevo, creo que este grabón infernal. Yo estuve usando un deck similar a este que trae Beno hace tiempo, yo no usaba el leñador, pero sí era bastante bueno a vos colocar el dragón infernal sobre el golem, te asegura un tanqueo efectivo y de que el dragón infernal pueda llegar a conectar contra la torre. Pero en este caso trae el counter por defecto del dragón infernal, que es ese mago eléctrico, entonces vamos a ver si Beno logra al final administrar bien sus cartas, ¿va vos? Bueno, aunque ese eléctrico es casi que el counter de cualquier infernal, porque yo recuerdo igual antes de que llegara el dragón infernal, uff, torre. Antes de que llegara el dragón infernal, también la torre infernal era muy usada y de igual forma chispitas era un chismos usado. Pero una vez con este mago eléctrico, pues así, al menos chispitas, hasta se dice que ha sido la peor legendaria que han sacado, porque realmente ya no trae mucha cuenta. Sí, de por sí nadie lo quería, ¿va vos? Y ahora menos. Sí, ahorita aún menos todavía. Bueno, vemos ahí que Urbis al final está haciendo perfectamente su juego, está defendiendo y utilizando las cartas defensivas luego para el ataque. Los cementerios que están siendo bastante buenos y ese veneno que va a ser mucho mejor ahí para eliminar a ese duende lanzadardos, ¿va vos? Los murciélagos ahí que definitivamente creo que aunque le hayan quitado uno a la aguja nocturna, siguen estando muy fuertes, ¿va vos? Bueno, aunque ahorita con este golem, bueno, sinceramente no creo que el counter le sea suficiente. Uff, peca, no, esa peca para completamente. Sí, aunque el cementerio es bastante bueno, creo que no tiene nada realmente, bueno, además que el mago eléctrico, ¿va vos? El mago eléctrico, sí, bien. Sí, logra conectar ahí una vez el golem y al final hay unos esqueletos ahí que van a lograr hacerla, vamos a ver si se lleva la torre, 400, 300, uff. Uff, se la lleva. Esos tres esqueletos ahí son los héroes de la partida, ¿va vos? Y ahora castiga rápidamente con un punto de golem, vamos a ver si ese duende lanzadardos que al tratar de predecir con ese veneno queda fuera del rango, por lo que va a lograr defender bastante bien, así que me parece que veneno puede estar apuntando a un buen combat, acaba de hacer un counter push excelente ahí con esos, con esa suerte, con esos tres esqueletos, ¿va vos? Sí. Entonces vamos a ver, empieza con el golem del lado derecho, vamos a ver si Burbes castiga del lado izquierdo, el dragón infernal que sigue sacando provecho ahí, elimina por completo ese, ahora con esa rabia vamos a ver, no, ya con las dos torres creo que no iba a hacer nada, el P.E.K.A. que empieza a defender por el cementerio que es bastante bueno, el mago eléctrico que caerá en cualquier momento ahí para defenderlo exactamente, vemos que va, el lanzadardos ahí para respaldar a ese golem, al final hace una buena cantidad de daño, se lleva casi media torre Burbes y contesta rápidamente viendo del lado izquierdo, con un cementerio, el leñador que creo que al final, el leñador si puede defender bastante bien, tiene una velocidad de ataque alta, va vos. Bastante rápido, sí. Bueno, aunque ahorita viene el P.E.K.A.P.M., uuuh, el golem. Ese golem bastante bueno ahí, pero me imagino que Burbes ya tiene el mago en la rotación al P.E.K.A., creo que ahora va a insistir por el push exactamente, Burbes va a lanzar en el cementerio, ahora que el lanzadardos está del lado derecho, creo que con esto va a ser partida, el mago de la época ahí que colabora y al final Burbes se lleva la primera partida, bastante pareja al final, ¿cómo la viste vos en el resumen? Sí, yo al principio pensé que iba a ser bastante más decantada para Burbes, pero hace un buen ataque Beno, forzando al tiempo extra, pero de igual forma siempre termina ganando Burbes. Sí, Cava, lo que vos decís al final, las ventajas que te tiene un golem, vos un golem bien puesto en la torre te hace muchísimo daño. Pero creo yo que fue bastante bien jugado por los dos, Beno sorprendió por completo porque con ese P.E.K.A.P.K.A., Burbes creo que no tuvo que haber tenido mayor complicación para defender a ese golem y sin embargo se logró llevar una torre y llegándolo a forzar a lo máximo del Star Alliance 2 a 0. Pero ya, hombre, esos se están saltando. Pero bueno, la primera, ¿no? Sí, esa era la primera. ¿Qué, no? Pues ya están tirando la tercera. Bueno, vamos a ver si se da cuenta ahí el cuatío. Y bueno, mientras tanto, yo lo único que me salté, Qurium, algo así, no sé cómo se dice tu nombre, gracias por el follow, bienvenido al stream. Espero que lo estén disfrutando, muchachos, ya saben, dice superaron el tiempo, Beno son 3 minutos, el capitán tiene que estar atento siempre. O sea que castigaron con una partida, ¿no? Le dieron una regalada entonces, ¿no? Ah, aquí está, pues puso Urbes 1 a 0, set 2, juego 2 a 0, porque eran 2 minutos máximo. Bueno, entonces superaron el tiempo. Pasaron del tiempo. Bueno, ahí vamos a ver, dice que lanza Chema, yo rápidamente voy a actualizar aquí la tabla entonces. Y entonces la partida se la lleva a, bueno, Star Alliance, que se pone a la cabeza entonces en set 2 a 0. Por suerte para ellos, vamos, ahí sí que errores de comunicación. Ayer, para los que estuvieron ayer, no sé si hay alguno de los que estuvo ayer, vieron que hubo un error ahí con el árbitro que estaba confundiendo la alineación. Al final me dijeron a mí, me comentaban que el problema fue que el equipo había mandado dos alineaciones distintas y el árbitro no estaba usando la que era. Y el jugador que, el árbitro decía que jugaba ni siquiera estaba en el clan, vamos, chá. Entonces se dio un relajo ahí por errores de comunicación. Y al final, pues, justamente este Cheito es con el que yo hablo y me dice que el... La cosa es de que los equipos tienen que estar atentos, vabos, mandar con tiempo, tener a sus jugadores listos, vabos. O sea, si traes dos suplentes, los suplentes tienen que estar en el clan para que cualquier cosa entren a jugar, vabos. Sí, así como para que no pase este tipo de cosas, porque aquí le regalaron casi que un juego a Star Alliance. Y ya están a un set de ganar, entonces ya está demasiado decantado. Tenía que hacer un epic comeback demasiado bueno para ganar los otros tres sets. Y a mí la verdad se me mira un poco difícil. Sí, cabal exactamente. Pero bueno, ahora ahí al final en la liga un poquito, al final Cheito dice que nada. Y que lance Chema, así que nosotros vamos a buscar rápidamente a los jugadores de esta última... De esta cuarta, cuarta, tercera, tercera partida, ¿no? Tercera. Juan Carlos que va por parte de Star Alliance. Juan Carlos que es el segundo lugar del clan, vabos, ahorita. 5500 copas de máximo. Y 76 mil cartas ganadas nada más en desafíos, vabos. Así de la noche a la mañana, ¿sí? Un cabal, esas de hoy para mañana las consigo yo. Y Chema que tampoco está tan mal, 4500. Lo que hemos hablado ya en streams anteriores con Kevin es casi que el promedio, lo normal que aquí en Guatemala llegamos, vabos. Y 6000 cartas ganadas, creo que también es un jugador promedio, vamos a ver, yo que soy mero inutilito, tengo 2000, 3000 cartas ganadas, vabos, en desafíos, entonces... Aquel por lo visto sí juega bastantes desafíos, o por lo menos los que juega, los juega mejor que yo, vabos. Gana más partidos, vabos, cabal. Sí, muchachos, yo ahí, no les muestro. Miren mi perfil da pena, en 3800 estoy. Pero algún día llegué a 4000 y algo, 4200 en cuenta. Algún día volverán los tiempos de gloria, pero me chingué la rodilla. Sí, porque yo recuerdo a los primeros tiempos de Clash en Guatemala, yo recuerdo haberte visto en Top 10 de Guatemala. De hecho, creo que aún tengo un screen que está en Top 10 de Guatemala. Sí, vos, aquí los buenos tiempos, pero no me pongas melancólico aquí en vivo, por favor, güey. Lo siento a mí, ellos los siento. Bueno, entonces, ya están jugando por si acaso dicen, ¿dónde están jugando? No, no están jugando. Vean en la lista de miembros del clan. No, no aparece. Yo creo que esto se buggeó, vos. ¿Crees que ya no...? Hace un minuto dice que tiran, pero... Es que viste que apareció aquí, vabos. Pero yo vi que lo quitaron. Yo digo que a ver si no le mandó reto aquí en batalla privado o algo así. No sé, tal vez lo tiene amigo, vabos. Bueno, esperemos. Bueno, nos perderemos la primera partida, entonces. Vamos a pedir ahí que compartan la repetición, vabos, para que la podamos ver por lo menos. Sí, por aquí no aparece. Sí, no aparece, ¿no? Sí, no aparece, ¿no? Y bueno, yo mientras tanto, gracias a todos los que nos están viendo. La verdad es que no tengo ni idea de cuántos nos están viendo porque mi página de Twitch está buggeada. Y me aparece desconectado, vabos. Entonces, gracias a los que nos estén viendo. Creo que ahí medio vi, hemos sido diez lo máximo. Entonces, presionar al ojo rojo, sí, vabos. Yo sé cómo ver partidas, pero no me aparece, mani. Bueno, así que... Creo que sí, nos vamos a tener que perder esto, al menos por lo menos, porque no aparece. Eh, ¿a vos tampoco te aparece, no? No, tampoco. Ah, bueno. ¿Qué debería ser Juan Carlos contra Chema, no? Ajá, ajá. Sí, no, yo tengo aquí a Juan Carlos y todo, pero no me aparece. Inclusive, por eso fue yo que... Que se empezó todo lo de los streams, vabos, porque el primer día yo... La única que pude ver puente fue la de Kevin, vabos, y a los demás como no los tenía amigos, no los vi. Y no aparecen, vabos, en el chat, no aparece. No aparece. Muerte súbita. Ahí, Cheito, que nos está narrando rápidamente, vabos, dice, ya mero van a terminar. Están en muerte súbita y están bastante parejos, dice. Entonces, vamos a esperar ahí, mientras tanto. Platíquennos en el chat cómo están viendo todo, muchachos. Ahí apareció ahorita. Yo creo que se buggeó, fíjate vos. Ahí está, mira, Juan Carlos, uno, Chema cero. Sí, Juan Carlos, que era el de Star Alliance. Star Alliance que sigue demostrando su superioridad en este encuentro. Superioridad. Entonces, cabal, uno a cero se lleva la primera partida. Ahorita que va a lanzar, vamos a analizar solo rapidito los decks. Juan Carlos que trae ariete con P.E.K.K.A. Y Chema, por su parte, que un deck bastante extraño, un Miner Control, creo que era lo que estaba apostando, vabos. Sí, pero es algo extraño, la verdad. Pero ya no se ven hoy los Miner Control. Hace mucho tiempo que dejó de estar en el meta, vabos. Hoy sí, aquí está la partida. Bueno, esperemos de que Puggy lo podamos ver. Sí, cabal, bueno, ahí empieza rápidamente. Ahí está. Al igual que ayer, ahí estábamos viendo con Kevin que hay clanes que sí se están encantando mucho por jugar solo meta, vabos. No nos sorprenden. Hoy por lo menos ya vimos ahí un Miner Control con esta que no vimos, una Ballesta. Tratan de sorprender, pero al final no lo saben administrar. Mientras que el meta es el meta y los que usan solo meta castigan, vabos. Sí, yo creo que para saber utilizarlo con esa meta no tiene que ser realmente bueno porque por algo son cartas meta. Sí, ayudan bastante. Bueno, vemos ahí ese cementerio con veneno para tratar de castigar al recolector de elixir. Desafortunadamente el caballero no pudo tanquear, así que defiende bastante bien. Sí, vamos a ver ese ariete que casi logra conectar. Casi conectar. El zap bastante bueno que elimina ahí a los esqueletos y logra hacer un poquito de daño a la torre. Pero sin embargo el tornado que termina de ser la limpieza ahí junto con el David Brown. Chema que me parece a mí que trae un deck donde pretende tanquear con el caballero. Me imagino que a ver si no trae el Verdugo para que sea un segundo tanque. Puede ser, sí puede ser. Y Juan Carlos yo miro con un deck bastante meta. Sí, creo que trae el mismo. Ahora las últimas dos cartas. O trae el trío de mosqueteros o trae P.E.K.K.A. vamos y una bola de fuego. Sí, algo así tiene que ser por las cartas que tienen. Ahí está, caballamente mira. El trío de mosqueteros vamos a ver si trae la sanación que ahora con ese veneno la castigará bastante bien. Y la bruja nocturna que igual va a sufrir bastante daño. Al final sobrevive el veneno con hilo de vida pero uff. Uff, mira esa sanación que tarde la tiró. Sí, malísima esa sanación ahí. Pero bueno, Juan Carlos que entonces al final trae un deck hasta aquí. Chema que está castigando bastante bien a esos recolectores de elixir. Ahí me parece que ahorita por lo menos Juan Carlos se va a poder recuperar en cuanto a elixir. Gracias a la ventaja que le está generando ya que el veneno fue usado ofensivamente sobre la torre, vamos. Y ahora que Chema se adelanta con ese caballero del lado derecho. Y castiga muy bien del lado izquierdo de Juan Carlos con ese ariete y la vanliga que me parece a mí que se van a llevar esa torre. Esa sanación bastante buena ahí. Bastante buena, sí. El Baby Dragon que me parece que ya no va a ser suficiente se lleva la primera torre. Y bueno, las cosas que Chema después de hacerlo bien en el early game. Juan Carlos le castiga luego un counterpush y creo que ahora está bastante complicado, vamos. Ahí tira el veneno realmente sobre las dos mosqueteras, mira, intentando matarla. Sí, bastante bueno el tronco también ahí para terminar de eliminarla. Es el ariete que conecta al final. Ah, conecta. Me parece que ese veneno de ese cementerio bastante bueno. Castiga por completo ahí. La Bruja Venturna que no va a ser suficiente y bueno. Ahora el Bowler era el segundo, no trae el Verdugo. Entonces Juan Carlos que preparándose para el tiempo extra ya coloca de nuevo un recolector, ¿va vos? Sí, esperando ya. Ahí está, ahí viene el trío. Bueno, vamos a ver si tiene el tornado. También lo puede defender con bastante facilidad el Bowler. Bueno, ahí cae esa sanación bastante buena. El tronco te va a hacer un poco de daño. Logra eliminar por lo menos a una de las mosqueteras, pero sobrevive una a cada lado. Un caballero ahí que va a tratar de defender ese Bowler de hielo. Los esqueletos del lado izquierdo junto con la mosquetera. Y me parece a mí que entonces Juan Carlos ahora coloca un segundo recolector. Son tres minutos, ¿va vos? A diferencia de cuando vamos a hacer los retornados, ¿va vos tenés un minuto para sacar provecho? Pero ahora sí creo que de sobra tiene el veneno. Ahí bastante bueno, castiga el recolector. ¿Cómo me llamas? Y a los mosqueteras. Sí, yo creo que ese veneno. Ese veneno estuvo bien tirado. Pero yo, aún así, aunque sí miro bastante buena la partida, me decanto un poco más por Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos ahora que se viene con todo el lado izquierdo, tira cuatro tropas ahí. Vamos a ver si tiene el tornado. El tornado bastante bueno. La sanación que es mucho mejor. El Bowler como puede está tanqueando ahí, defendiendo. Creo que al final defiende bastante bien con ese caballero. Y bueno, ahora se le viene un push del lado derecho bastante fuerte. Me parece a mí que con este push iba a hacer partido. Colesiona. Uh, nada de colesiona. Veada de en medio también, acá. Y le deja la torre a 23. Ya. Eso también de intentar llevarse las tres coronas siempre es algo arriesgado. Porque la de en medio aguanta bastante más que las de fuera. Entonces, porque no sé si te acuerdas Boomer, pues yo al principio del juego Intentaba ganar siempre por tres coronas Y a veces, sí, perdía La verdad, la mayoría de mis derrotas Eran por eso, por intentar ganarme las tres coronas Ya que las otras aguantan bastante menos Yo intentando Botar la tercera, perdía la segunda Y perdía la partida Sí, al final, también lo que hay Que considerar es que Del puente a una torre De al frente, hay una distancia Menor que recorrer que hacia la torre central Y no hablemos Si empezás tu push desde atrás Es mucha mala distancia que tenés Entonces el enemigo te puede castigar rápidamente La otra torre Sobre todo el que tenía Así como el trío de mosqueteras y la tiraba Decantada más para la torre en medio Rápidamente podía castigar Con su segunda torre Sí, al final creo que La desventaja más clara que tuvo Chema Es que traía un veneno Y el veneno al hacer un daño progresivo La curación lo defiende bastante bien Tenía que haber tenido una coordinación Casi que perfecta Entre tronco y veneno Para poder eliminar por completo Ese trío de mosqueteras De caso contrario Creo que era imposible Que las eliminara Por lo menos las iba a salvar Con un hilo de vida Juan Carlos Que es suficiente Para poder seguir con el ataque Sí, al final lo que vos querés hacer Es castigar ¿Va? Sí, no Bueno Ahí Vamos a esperar Entonces la última partida Dice Lanza CC Te voy a contar yo rápidamente Aquí cómo está la alineación CC que es Por parte de Star Alliance Y Beta Squad Que es Manue Supuestamente Pregunta quiénes son los supuestos De Star Buenas Lo que Manue está ahí Ah, Manue está aquí Manue 4371 copas El promedio como siempre Carta jugó ahorita Montapuercos Vamos a ver si nos usan Montapuercos aquí Y este sí No juega muchos desafíos 2400 copas Vemos ahí que el deck Que tiene ahorita Es un montapuerco Con príncipe Bastante extraño Con príncipe Sí Bueno Aunque esos decks De montapuercos Siempre que se logre Ciclar efectivamente Montapuercos Yo siempre me decanto Por este tipo de decks Sí, al final Castigan bastante bien Aunque este Gracias a ese Príncipe Y trae una horda De esbirros El coste medio Es de 3.6 Normalmente Los de ciclada Montapuercos Andan entre un 2.8 2.9 Está un poco alto Entonces Vamos a ver Qué utiliza Dice Cheito Que Rodrigo Y One Piece Son los suplentes De Star Alliance Espero que ninguno Se encuentre Entonces Le van a dar Un minuto a CC Vamos a ver Está en el clan Sí, es el más alto De copas 5600 copas 120 128.000 cartas ganadas En desafío Sí, se nota que Tiene experiencia en el juego Sí, acá la baraja Que nos está mostrando Que ha estado usando el ladder Es una baraja De golem Con ariete Pero en lugar de bandía Trae el minero Al final lo que buscaste Es hacer daño directo A la torre ¿Vabos? Entonces Ahí Juan Carlos Dice que ya viene One Piece Parece que va a ser El que va a venir A sustituir Entonces a CC Parece que CC No va a jugar Por suerte Ahí para Para mano Porque este CC Parece que sí es Proazo De las reglas De torneo Sí Él tiene que tener Mucha experiencia En este tipo de torneos Porque bueno Si nos ponemos Bueno Aunque también Un poco A sustituirmente Deportiva Así que no creo Que sea eso Pero así como Estar a las layas Ya ganó Ya tiene sus puntos Del día de hoy Sí, ahorita Pero al final Sí te sirve La diferencia De puntos La noche que transmitimos Y que Que el chavo Estaba en el clan Y se rehusó a jugar Simón Y acá hasta Se salió Creo que fue Ajá Que dijo Llega no juego Porque ya ganamos Para que voy a perder Mi tiempo Que no sé qué Que juegue un suplente Dijo Y se fue Y los castigaron Les quitaron El game ¿Vabos? El set Pudiendo sacar el 5-0 Se quedaron con el 4-1 Si me recuerdo 4-1 Cabal Bueno One Piece Que cae aquí rápidamente Carta favorita Gigante Noble 5200 copas 31.000 cartas ganadas Una cuarta parte De las que De las que tiene Cse ¿Vabos? Pero bueno El juego ya empezó Sí, la partida Que empieza ahí Sin esperarnos Para nada El duende lanzagarros Que trató de castigar Tempranamente Manu ahí la torna One Piece Que me parece a mí Que trae un ariete Con golem Como insisto Estos Esta gente top Trae decks Bastante estándar Y Manu que trae Su deck especial ¿Vabos? Esa adaptación Que él se invitó Sí, va Falla esa bola de fuego Y creo que esta va a ser Torre Gracias a haber fallado Esa bola de fuego Torre Los esqueletos En el puente Ahí que son Bastante buenos Para defender Por lo menos Al mago eléctrico Y al final Bueno Me parece que Manu logra No, creo que la burja nocturna Se llevas a torre Si Torre Al final Lo que te cuesta Fallar una bola de fuego ¿Vabos? Sí Porque es elixio Totalmente desperdiciado Y siempre pues Como la El desanimo Que da Al saber que fallaste Tu bola de fuego O sea Te desconcentra un poco Siempre Sí, psicológicamente Afecta ¿Vabos? Y creo que esta bola de fuego Al final Si la hubiera guardado Se hubiera podido llevar Al mago eléctrico Con la braja nocturna Y hubiera salido Mucho más rentable ¿Vabos? Bueno Manu Que veo yo un poco Que trae un deck Que me imagino Que él lo construyó Y que trae Muchos counters ¿Vabos? Trae un ejército De esqueletos Para los aviates Un don de lanzarlos Para los cementerios Bastante completo Más sin embargo Tenemos que ver La efectividad Que tiene al momento Del ataque ¿Vabos? Ese caballero Que casi logra Ahí por Y tuvo que forzar A que One Piece Tirara el mago eléctrico Porque creo que no Confiaba en que fuera A tanquear al final Ese golem de hielo ¿Vabos? Bueno Castiga ese recolector Sí Castiga ese recolector Vamos a ver Si ya creo que One Piece no tiene nada Si llega esto Ah veneno Buen veneno Pero tarde Y el montapuerco Que todavía logra Dar un golpe A ese recolector Delixir Entonces creo que Manu aquí Castiga bastante bien Si empareja Bastante la batalla Si la horda De esbirros Que al final Si no tenés un counter Inmediato Siempre te castiga El mago de hielo Que evita que produzca Esa última horda Delixir Ese recolector Y creo que Manu al final Ahorita Está recuperando Bastante bien La partida Vamos a ver Si castiga de nuevo Con el montapuerco Empieza a quemar Un poco de elixir Ahí va justamente El montapuerco Un mago eléctico En el puente Que evita que avance Con esos duendes Bastante bien lanzar Tanquea ahora Y me imagino Que ahora va a venir Con el cementerio Manu Vamos a ver si lo avanza Al final Manu digo One Piece Cementerio Y cruja En el medio El príncipe Que trata ahí De defender Igual La horda De esbirros Pero Los esqueletos Ya hicieron su trabajo En la segunda torre Si El veneno Al final Que Por eso Es el combo Ideal Ahora Con el Cementerio Cabal Bola de fuego Ahí bastante bien lanzada Castiga de nuevo One Piece Con ese Cementerio Que Yo detesto Un poco Este timing Que tiene Ahorita El meta Babos Que El tiempo Entre que salga El primer Esqueleto Al final Cuando lanzas El cementerio Te da tiempo suficiente Para colocar Ese golem De hielo En medio Babos Si Castiga bastante bien Ahorita Con la One Piece Ese Manu El Golem De hielo Que al final Es un Un buen Conte Para la Horda De hielo Si me parece Que en este Pulse La verdad De la partida Babos Pero El veneno Es demasiado Efectivo Contra todo Ese tipo De cartas Entonces Es demasiado Difícil Si Inclusive Creo que Te castiga Bastante bien En especial Las hordas De esbirros Babos Cabal También Porque es Un intercambio Favorable De De Más Uno En cuanto A elixir Babos Si Se mira Superioridad Acerca En Estar Alayan Bueno Cheito Que al final Si te das cuenta Dice One Piece Uno Osea Que por la tardanza Castigaron Igual Estar Alayan Con Un Set Con Un Juego Perdón Y entonces Ahora se va a desempatar El cuarto set Con la partida Uno a uno Debido a que CC No se presentó A tiempo Así que Mana que ahora Cambia de De Trae un De Con Gigante Y Mago De Hielo Mana que Parece que Le tiene A Mago De Hielo O Es Carta Que no se Veo Mucho En Mesa Actualmente ¿Vos Que pensás De Este Gigante Mayor El Gigante En general En la Carta O como Lo lanzó No En general Fíjate que En el Metacall Yo he visto Mucho Gigante Yo Personalmente Ahorita estoy Usando Tres Decks Estoy Usando Uno De P.K.A. Y Uno De Gigante Entonces Creo que Es un Tanque Bastante Bueno El Que Yo uso El Gigante Ha sido Pues Parte De Mi De Creo Que Desde Que Empecé Así Que Pues Yo le tengo Amor A mi Gigante ¿A qué Nivel lo tenés? Creo que Lo tengo Al 9 Ahorita Taracena En el Clan Al 10 Lo tiene Es de los Que más Abusa El Gigante Si La verdad Es que Al menos Aquí No recuerdo Cuanto Hace Yo creo Que hace 200 Por cada Golpe Que Es un Daño Pues Bastante Considerable Si Tanquea Mucho Tiempo Agos Pero Bueno Vemos Ahí Que Entonces Manu Hizo Un par De Intercambios Bastante Buenos Ahí Con El Montafuelco Que No Pudo Ser Defendido Correctamente Por One Peace Insiste Con Estos Murciélagos Que Van A evitar Que Pase Por Delante El Menas Birro Pero Creo Que Con Esos Buenos Insuficiente Como Para Hacer Buenos Push Mira Este Uy Torre Si Aunque Hagan Poco Daño Al ser Demasiados Bajan La Torre En Muy Poco Tiempo Al Final Media Vez La Bruja Nocturna Muera Con Dos Murciélagos Invocados Con Los Tres Que Genera Ya Te Tira La Torre Que Te Pareció Este Push A mi No Me Pareció Muy Efectivo Si Al Final Creo Que Forzó Fue Forzó El Push Con Tal De Castigar El Recolector De Elixir Vajor Pero Se Supo Defender Bastante Bien Si Si No Tenía El Veneno Le Hubiera Dado Problema Vajor Si Bueno Ahorita Ya lo Miramos Con Un Tercer Recolector Que Pero Mira Toda La Basurita Que Le Quedó Ahí Vajor Creo Que Se Va A Tercera Torre Con Es Bastante Buena La Partida Aquí De One Vajor Creo Que Domina A la Perfección De Sus Dex Si No Hubiera Sido Por El Tiempo Hubiera Ganado 2 A 0 Y Estar Alliance Hubiera Llevado Ya El Cuarto Set 2 A 0 También Vajor Bueno Si Vamos A Lo Que Es Estar Alliance No Ha Perdido Ni Un Solo Juego Si Que Si Se Mira Bastante Superioridad En Este Clan Estar Alliance Que Para Mi Por Lo Visto Después De Lo Que Acabamos De Ver Hoy Creo Que Va A Ser El Rival A Vencer En Este Torneo Cuando Terminen Las Partidas Vamos A Ver Quienes Son Los Contrincantes Y Cómo Van Los Que Están En Primero Y Segundo Lugar Ahorita Y En Tercer Y A Ver Si Han Jugado Contra Star Alliance O No Pero Ahorita Van Invictos Todos Así Que No Se Han Topado Por Lo Menos Vamos Y Bueno Si Si Decime El Torneo Por lo Que Tiene Falta Como 15 Semanas No Si Bastante Unas 15 14 Si Si Me Imagino Que Varios Aún No Se Porque Hasta El Momento Si Se Mira Bastante Potente Bueno La Última Partida Que Entonces Eduardo Va A ir Por Parte De Star Alliance Y I Canch Va A ir Por Parte De Entonces Eduardo Que Vemos Ahí 5000 5000 Copas Es El Creo Creo Yo Consideraría Kevin Un Jugador Promedio De Guate Así Que 8000 Consideremos Una Media Y Bueno FLB Que Entra Sustituir Rápidamente A I Canch 5000 Copas También Lo Máximo Y 16000 Cartas Ganadas Así Que Creo Que Es La Partida Más 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 Pareja Creo Bueno Yo Entro Rápidamente Y Bueno Eduardo Que Trae Una Bruja Nocturna Ahí FLB Que Trae Las Arqueras Las Arqueras Que También Desde Que Salió El Cementerio Son Una Carta De Las Comunas Que Más Utilizan Si Es Que Lo Defiende Bastante Bien La Quedó Osea No No Se Que Odio Le Trae A La Bruja Nocturna Pero Vio Bruja Nocturna Y Dijo Nada Yo tiro Bola De Fuego Aquí Babo Yo creo Que Lo que no Quería Él Era Quemar Elixir Porque Si Tenía Estaba Haciendo Cuentas Estaba En Tope Elixir Entonces Para No Despedalizar Su Elixir Creo Que Tira Equivocadamente Esa Bola De Fuego Y Los Duendes Que Terminaron Por Castigar Por Completo Esa Torre Más El Minero Que Ya Estaba Colocado Por Detrás Bueno El Minero Termina Pegándolo Al Bobo Pero Ese Gigante Castiga Bastante Bien Esa Torre También Si Al Final Mira Ese Minero Que Cabal Estaba Tanqueando Ahí Afortunadamente Para Este Eduardo Y Los Duendes Que Casi Lograron Golpear Forzó El Zap Y El Problema Que Te Digo El Bowler Elimina A La Bruja Nocturna El Gigante Sigue Tanqueando La Torre Y Entonces Los Tres Murciélagos Quedan Completamente Libres De Eliminar Al Bowler Entonces Demasiado Fuerte Considero Yo La Bruja Nocturna Vamos A ver Cuantos Parches Nos Aguanta En El Meta Porque Me Algo Fuerte Yo Creo Que Como Si Lo Que Lo Hace Estar En El Meta Son Los Musélogos Bueno Ahora Vemos Ahí FLB Contesta Rápidamente Aprovechando La Defensa Que Le Quedó Con Montapuerco Que Es Bastante Bien Defendido Por Edward Me Parece A Mi Que Estos Estos Del Plan De Venta Squad Juegan Mucho Montapuerco Vavos Si Pero Hoy No Les Las Partidas Si Si Aquí La Segunda Torre Ya Creo Que Apunta Más A La Tercera Y Tirando Una Bola De Fuego Tal vez La Segunda J Eduardo Creo Que Se Confundió Con Ese Gigante El Si Siempre Siempre Vaya Alguien Pero Creo Que Por Lo Menos Por Parte De Ellos No Ninguno Está Dudando Probablemente Ellos Traigan Definitivamente A sus Mejores Jugadores Creo Que Eso Es Parte Del Juego Limpio Respetar A tu Adversario No Subestimarlo Y Al Final Todos Los Puntos Cuentan Más Como Te Digo En Este Torneo Que Si Cuenta La Diferencia De Puntos Si Y Star Alliance Que Inclusive El Clan Este Absorbió A Castle Warrior Que Castle Warrior Era Del Top De Castle Warrior Tuvimos Una Partida Aquí En El Canal Y Si La Ven Y Ven La Alineación Y Luego Van A Revisar A Star Alliance Bueno Aquí Miramos A Eduardo Con Un Dex Meta Considero Yo Porque Ya Hasta Tira El Recolector Atrás Entonces Creo Que Si Viene Con Algo Bastante Meta La Verdad Bueno El Montacuerco Que Lo Vemos De Nuevo Ahí Con Esa Princesa Y El Modo De Hielo Estos Jugadores De De ¿Cómo Se Llamamos Beta Spa Que Creo Que Les Gusta Jugar Mucho A Lo Clásico Vemos Una Princesa Un Modo De Hielo Las Primeras Legendales Que En Meta Actual No Se Ven Tanto Y Creo Hemos Visto Siete Partidas Que Hemos Visto En Las Siete O Seis Han Tenido Recolector De Elixir Los De Star Alliance Vagos Si Todos Ellos Van Más A Lo ¿Vagos? Si Porque Es La Mitad De Elixir Que Te Da El El Elimina Casi Por Completo Vagos Si Yo Si Me Pensaba Que El Minero Es Un Buen Counter Entonces Vemos Que De Igual Manera J. Eduardo Aprovecha Esa Ventaja Elixir Que Tiene Entonces Está Castigando La Torre De Izquierdo Creo Que El Primer Ariete Que Lanzó Lo Defendió Bastante Avanza Por Ahí La Princesa Que Al Final Es El Único Counter Que Tiene Para Esa Horda Desbirlos Pero Ese Montapurco Castiga Bastante Bien Deja La Torre A 600 Gracias A La Ayuda De Esa 610 De Esa Arqueras Y Ahora Tiene Que Defender Si Pero En ese Momento Si Migo Bastante Más Foder La Partida Para J. L. Para F. L. Si Ahora El Problema Va a ser Esa Triga Mosquetera No Tiene Ningún Hechizo Claro Que Lo Elimine Con Facilidad La Unica Carta Es La Princesa Pero Me Mata 200 154 90 Y Creo Que No El Zap Last No El Zap Hace 70 Y Algo El Zap Que Lo Utilizan Efectivamente Quiere Aguantar El Ah Si Choco Conecto No Minero No 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 Bueno Bueno Si Esto Ya es GG Está Bien Bastante Bien Jugado Creo Que FLB Estuvo A Punto De Sorprender Se Bastante Extraño Yo Creo Sinceramente Si Hiciera Logrado Tirar El Minero Hubiera Ganado Creo Que Lo Que Les Falla Son Un Poco Los Nervios La Verdad Si El Estrés Que Te Genera Tener Todo Ese Molote Tropa Sobre Tu Torre Vagos Si La Verdad Es Que Alguien Sin Tanta Experiencia Vacila En Las Me Parece A mi Bastante Extraño Este Deck De FLB Porque Solo Trae Un Zap Vagos Osea Estamos En Un Meta Donde El Triple Hechizo Es Bastante Común Bola De Fuego Tronco Y Zap Es Lo Más Común Que Miras Por Tanto Trío Mosquetera Por Tanta Bruja Nocturna Por Tanta Basurita Que Se Utiliza Vagos Y FLB Al Final Bueno Trae La Princesa Si Es Cierto Pero El Otro Te Tira Un Tronco Y Te Queda Sin Un Hechizo Por Completo Y El Zap No Te Va Servir Para Nada Contra Es Contra Esa Sanación Vagos Y Si Hablamos Que Con El Veneno Es Complicado Imaginate Ahora Con Un Zap Si Es Imposible Realmente Contrarrestar A Un Trío Mosqueteras Si Uno No Tiene Algo Con Que Vencerla Si Alguien Sin Hechizos Y A Otra Persona Con Un Trío Mosqueteras La Verdad Siempre Me dio Una Ventaja Bastante Considerable Es El Trío Mosqueteras Si Y Peor Con Es Trío Mosqueteras Vamos Que Haces Pero Bueno Si Pues Vemos Ahí Que Todos Empiezan A Ir Del Clan Nosotros Antes De Despedirnos Aquí Vamos A Ver Lo Que Sería La Tabla Lo Que Te Comentaba Julio Star Alliance Rápido Hoy Si Me Actualizaron Rápido La Tabla Star Alliance Ya está En Primer Lugar Con Una Diferencia De 9 Ahora Plot GBNG Ellos Están Jugando En Otro Clan Mucha Ahorita Está Esa Partida Me Imagino Que Aquí Como Nos saltamos Varias Partidas Ellos Todavía Han De Estar Jugando Entonces Hoy Se Va A Definir Quien Queda Por Lo Menos De Ellos En Primer Lugar Vamos A Ver En Clanes En Local Blood GBNG Yo Lo Los Tres Primeros Lugares Del Torneo Están En Top 10 Vagos Si Momos Entonces Como Les Digo Bastante Nivel Definitivamente Por Algo Esto Es La Liga Mayor Estamos Viendo Que Los Clanes Son Bastante Fuertes Entonces Al Final Vamos A ver El Día De Mañana Revisamos Rápidamente Como Quedó Esta Tabla Si Blood GBNG Ganó Y Bueno Ahora Yo No Si Se Juego Domingo Pero Por Lo Menos Jueves Regresaríamos Con Liga Mayor Y Mañana Estaríamos A Las Ocho Y Media De Nuevo Con GT Brother Vagos Si Ocho Y Media Un Clane Pues Bueno En El Que Están Ustedes Así Que Si Estoy Emocionado Por Verlo Si Al Final Hay Bastante Nivel Vagos Por Lo Menos D AC Diego Se Lama Aquel Es Uno Y Bueno Vamos A Ir Si Brest Que Creo Que Es El Otro Que Es El Titular Fijo Que Tenemos Mañana Yo También Entre D AC Y Kevin Creo Que Están Los Mejores Del Clan Y Vamos A ver Quienes Más Acompañan Vagos Entonces Esperemos Que Todo Vaya Bien El Clan Que Va 2 A 0 Vamos A ver Si Nos Llevamos La Tercera Victoria En Esta Tercera Jornada Vagos Pero Bueno Mañana Lo Vamos A ver Vagos La Ver Si Todo Se decidirá Mañana Pero Las Partidas Me Han Parecido Pues Algo Parejas Y La Verdad Si Bastante Buenas Y Creo Que Andemos En Buen Nivel Si Bueno Vamos A ver Entonces Hoy Nos Vamos Entonces Con Este 5 A 0 Ahí Venimos A ver Un Poco Cómo Estar Alayas Demuestra Su Superioridad Era uno De los Mejores Clanes Si No Es Tal Es El Mejor Vagos Como Les Digo Top 1 Top 2 Pueden Ir a la Partida Al Canal De Youtube Cuando Jugaron El 1 Contra El 2 En Esa Si Perdió Star Alliance Creo Yo Pero No Jugaron Estos Jugadores Jugaron Los Que Estaban En Castle Warrior Creo Que Jugaron Casi Todos Vagos Entonces Bastante Buenas Las Quieren Se Las Vamos Rápidamente Aquí Yo Estoy En Twitch Ahorita Y Me dice Que Somos 5 Viendo A Los 5 Ahí Que Estuvieron Con Nosotros Entonces Ni Si Quiera Sé Si Hablaron En Chat Porque Yo Creo Que Tengo Todo Bugueado Aquí No Se Por Que Ayer Tenía Bugueado El Entonces Si Nos Estuvieron Platicando Ahí Algo O Cualquier Cosa Ahí Está Ersel MV5 Pero Valemos Por Muchos Gracias Gracias Por Vernos Entonces Gracias A los Que Estuvieron Y Gracias A vos Julio La Verdad Es Que Me Gusto Bastante Creo Que Con Pero Bueno Entonces Nosotros No 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 Llegamos A ese Nivel Bueno Pues Mayor Dice The Black Soul Dice Que Él Vino Por Julio Dice ¿Quién Es The Black Soul Es Un Amigo De Mi Clan Sinceramente Puedo Decir Que Mi Clan No Es Exactamente El Mejor Su Nombre Es Like A vos Pro El Problema De Mi Clan Fue Que Se Terminó Siendo Para Amigos Entonces La Verdad Que Todos Los Que Estamos Ahí Somos Cuates Pero No Es Que Intentemos Subir Mucho De Copas Para Mi Nivel Tal vez Sea El Ahí Y Vos Por Lo Mejor 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 Vos Entonces Pues Hay Que Bueno Y Dice Gary Que Es Mentiroso Dice Saber Por Qué Problemas Maritales Tienen Ustedes Saben Que Nos Pueden Seguir Igual A Este Canal De Twitch Allá Abajo O Arriba No Sé Dónde Está El Corazoncito Para Que Sigan El Canal Para Que Les Dile Notificaciones De Cuando estemos Y Mañana Si Fijos Estamos A las 8 Y Entonces Muchas Gracias A vos Julio Por Estar Aquí Muchas Gracias A los Que Nos Vieron No Yo Que Me Espería De Gary De Erselen Que Siempre Me Apoya Gracias Y De Black Soul Erselen Que Dijo Que Iba A ser Nuestro Primer Suscriptor Entonces Estoy Esperando Los Dólares No Suenan Compartir Que Estoy Seguro Que Es Erselen La Mituda De Sus Vistas Porque Sabe Que Estoy Aquí Bueno Entonces Muchas Gracias Mucha Que Tengan Una Feliz Noche Nos Vemos Mañana Ya Miércoles Llegamos Llegando Al fin De Semana Entonces Gracias A Gary A The Black Soul Y Arselen Por Estar Siempre Viéndonos Y Que Tengan Feliz Noche Mucha Oral